Un mensaje de internet. Aquí escucho canciones que nunca había oído, pero me parecen magníficas. Algunas cantadas con mucho sentimiento. Es que el repertorio musical en México es inmenso. No acaba uno de conocer todo lo que se ha escrito y se ha cantado. Nunca. No, imagínate. No, nunca acabarías. Porque estamos hablando de canciones del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo. Y no tienen que ser mexicanas. Aquí adoptamos canciones como mexicanas, cubanas, chilenas, argentinas. Con algo tierno, suave. Cruciendo sus voces en el micrófono de Buenos Días, llegan las hermanas Rodríguez. Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir otra mentira Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Qué imaginación portentosa Ni siquiera sabía Bueno Nada de música Absolutamente Negado A una enseñanza A una escuela A una academia Bueno Ni profesores a su alrededor Sin embargo Tenía una imaginación Que iba colocando En cada una de sus canciones Y todas se volvieron éxito Pues es que todas llegan Algo que tú viviste O alguna persona vivió Que siente Que lo hizo vibrar Y esas canciones No se van nunca Es muy curioso El triunfo Pero Es que aquí Alguien decía una frase Puede más El que quiere Que el que puede Ándale A ver Completa Puede más El que quiere Que el que puede Y así fue como Llegó su triunfo Su popularidad Y el cariño Y Los éxitos Que se volvieron Economía Abundante Y es que es sorprendente Porque independientemente De las letras El arreglo Lo hacía también él Todo 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 Y nunca fue a escuelas Nunca Yo recuerdo Que le preguntaban Que A la hora de sacar Las canciones Que como O donde estaba la partitura Y él decía Las traigo en la mente Lo traigo todo aquí En mi cabeza Las chiflaba Sí Y esa era la base Para el arreglo final Para el toque Pues definitivo Y los golpecitos En la mesa Para marcar el ritmo El tiempo Porque además Es todo a la vez Y el que viste La canción Es el arreglista Y es el que le da Esos Esos Esas tonalidades Tan especiales ¿No? Al amor Se la hubieran echado A perder ¿No? Si hubiera tenido Un arreglista especial No es que en realidad Si tuvo su arreglista Muy especial Pues nada más Don Rubén Fuentes Fue el que El que casi le vistió Todas las canciones En ese momento Cuando lo Lo presentan a él Con Pues a la disquera ¿No? Y él es el que se encarga De Pues de hacer Bueno Plasmar lo que él pensaba ¿No? Más que otra cosa Sí Porque sí 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 tiene Pues un respaldo Atrás A veces pensamos Que todo es nada más Así Este Muy así Hecha al aventón ¿No? Pero sí tiene sus cosas Importantes Hay trabajo detrás Sí, claro Siempre tiene que haber Mucho trabajo Claro que el talento De él Era muy grande ¿No? Quien tenía la imaginación De hacer ese tipo De canciones Es la retribución Que la misma vida El trabajo Les da Porque yo he escuchado Varios músicos En sus presentaciones Nunca es La ovación Para ellos Siempre Para mis músicos Para los que están Jalando cables Para los que pusieron Vozín Para todo El equipo Es el que forma Lo que se está presentando A la gente Y cada uno Juan Gabriel por ejemplo Era muy dado a eso Siempre Aplauso especial ¿No? Para sus músicos La mayoría Porque son quienes Le acompañan Y también ponen De su alma Para imprimirla En cada melodía Visten Sí Porque lo demás Es desnudo Atrás de Toda una presentación De un artista A veces Hay muchos técnicos Laborando ¿No? Los técnicos Los ingenieros de audio Que te acomodan bien El sonido Para que te puedas Escuchar bien Los que te manejan La iluminación Una mujer De internet Héctor Ay por favor Explícale a mi hijo Isaac Ibáñez De 22 años ¿Cómo alguien Como tú Que no tiene estudios Universitarios O Marianita por ejemplo Que no ha terminado La prepa Están trabajando En la radio Porque él A sus 22 años Y que no terminó La prepa Parece que ya Solo aspira A trabajos de albañil O de chalán Nosotros hablamos Con él Pero no Nos entiende Dile cómo A pesar de ello Puede haber éxito En la vida Hace rato Argelia se acordó De una frase Que aquí se repite Frecuentemente Si ese muchacho Tiene intenciones De estudiar Porque hay Uno que Tiene una carrera De autodidacta O autodidacto En caso de hombres Y esos Abundan Exitosos Que se preparan Que estudian Que toman en serio Su porvenir Y que le invierten Tiempo Fíjese que hay una teoría Que yo comparto Con un amigo Las escuelas vinieron A arruinar A los muchachos Hace poquito Repetíamos Una entrevista De Sony ¿Quién? Sony Alarcón Y dijo Yo Dejé la prepa El estudio No era para mí Pero vi que esto Era para mí Y le eché ganas Y entré Y ahí está el éxito Hace poquito Les decía Que Carlos Marín Dijo Llegan aquí Los chavos Con universidad Y no tienen Ninguna ventaja Frente a otro Que no ha estudiado Pero que tiene ganas Que ese al que Se están refiriendo En esta llamada Busque Y por propia Iniciativa Qué quiere hacer En la vida Y puede lograr Un triunfo grande La frase dice Puede más El que quiere Que el que tiene El que no No Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Puede más El que quiere Que el que tiene No Ya, ya, ya ¿Qué pasa? Puede más El que quiere Que el que puede La voluntad Expresa esa frase La voluntad Es capaz De llevar a alguien A ser un triunfador Si escoge Lo que le guste Y se dedica En ese tema A conocer Todo Y cómo se hace Y cómo se vive Y cómo puede Mejorar Lo que Se emplea Como tarea Muchas veces Yo creo que también Pesa así La atención Y el respaldo De los papás Pero Viendo qué habilidades Tiene el chamaco Se esfuerza Y es que yo quiero Que seas abogado Porque aquí somos Porque son los que ganan Porque Pues sí, pero no Es que se te graban fácil Las cosas Sí, pero eso no es lo que quiero Ah, entonces ¿Qué quieres? Pegar adobes Adelante Lo llevas con el que pega adobes Muy bien Y va a aprender de él Pero sobre lo que tienen habilidad Fíjate que conocí a una chica Que estudió enfermería Y ella me platicó Que los exámenes De titulación Eran muy difíciles ¿No? Que eran casi imposibles Y que había chicos Y que había chicos Y chicas que pagaban Para que los entrenaran Para poder pasar ese examen Y ella me platicó Que ella prefirió Ella sola hacerlo Ella hizo su propio Su propia forma de estudio Y estudió por meses Y dice que ella fue al lugar Donde era el examen Y salían llorando Y reprobaban Y perdían dinero Porque les cuesta Creo que bastante dinero Ese examen Y ella lo pasó Lo pasó muy bien Pero fue algo Que ella decidió Hacerlo por ella misma Porque era lo que quería Y le echó empeño en eso Aquí nosotros Hicimos del conocimiento Del público Que hay una escuela Que da talleres de oratoria Y dimos el teléfono Para que alguien Que quiere entrenar En cuanto a facilidad De palabra Se anotara ahí Y dijimos también De una escuela De panadería Y desgraciadamente Se acabaron Los chícharos Pero era muy oportuno Que los muchachos Fueran Aprendieran Cómo se hacen Las cosas Y luego Se volvieran Maestros En el arte De lo que hacían Es que estamos Equivocados Estamos creyendo Que un título Me va a dar Una mejor vida Y no es cierto Hay albañiles Que ganan Lo que les da la gana Que trabajan Cuando les da la gana Y gente titulada No puede hacer eso Oye actualmente En las universidades Te mandan A ser becario Que es como Como si fuera un chícharo El problema de esto Es que te imponen Algunas empresas Algunos lugares Donde tienes Que acreditar Que eres becario Entonces pues No puedes estar En el lugar Que tú quieres No Ese es otro error Que tampoco aprendemos A querer lo que nos toca A veces la vida Nos lleva A unos lugares Increíbles Y a eso También le tenemos Que sacar jugo Ni modo de Yo ahí no quiero Porque no es lo que yo soñaba Estando donde aprendas Es ganancia Claro Fíjate Si tú quieres Lo que decía Maneli Que los albañiles No nada más los albañiles Los carpinteros Los herreros Los que pintan Todos los que se dedican A hacer ahorita Labores en un domicilio En una casa Los electricos Tienen una de chamba Tú quieres buscar Un carpintero Y pregúntale mejor Cuando tiene un día Disponible en su agenda Porque todos los días Tienen mucho trabajo Hay modistos Hay peluqueros Hay cocineros Que se vuelven Muy, muy ricos Porque llegan Al cúspide Del conocimiento Fíjate que Yo tengo un compañero Que este amigo mío Que hizo una certificación Este Universitaria Pero él no había estudiado Sino que Por su actividad Que tenía Él trabajó en un hotel Y es animador Pero Se certificó Este En la universidad Le dieron su título Y eso Pero no No había estudiado Sino porque En eso trabajaba Y tenía conocimiento De eso Y creo que Se puede hacer En varias cosas No nada más En eso 74 años Ana María Fuentes González De Coyoacán Mi hijo Raúl Rosales González De 48 años Cuando estaba En la carrera De administración De empresas A media licenciatura Ya no quiso Seguir estudiando Y se salió Porque no quería Estar encerrado En la oficina Tanto tiempo Me comentó Que quería ser Contratista Le dije que sí Que lo apoyaba Pero que me demostrara Que de verdad Quería eso A eso se ha dedicado Y ha salido Buenísimo Que dejen que ese muchacho Que no terminó De estudiar Piense Que quiere Y que lo apoyen Que dejen que ese muchacho Que es Si no podía Que no podía Que no podía Que no podía Es De eso Que no podía De ese muchacho